tenemos listo ya nuestros tallarines a la cazuela, nuestros espaguetis a la cazuela detalles, flores y sabores ahora apago el fuego y esto sigue cocinando ven que el caldo ha seguido reduciendo, las fresas están cocinadas, los calabacinos ya están listos todo está cocinado hasta pronto detalles, flores y sabores espaguetis a la cazuela las fresas las fresas las fresas las fresas las fresas las fresas